Muy buenos días, ante todo gracias a PromPerú para ofrecernos la posibilidad de presentarnos en este auditorio y para ser un poco más ameno al comienzo de un pequeño video que espero que rompe la monotonía de muchas cifras que vienen después. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En 2014. Este rubro 2014. 2014. 2014 y esta en 2.81 y en 2017 estaba en 3.14 y esta es con tendencia a subir. Yo creo que un país que quiere modernizarse tiene que dedicarse en la investigación desarrollo. Posición fuerte tenemos en los mercados de la Unión Europea, Medio Oriente, Europa Oriental, Rusia y Latinoamérica. Van a venir un poco más tarde las cifras y van a ver que, lamentablemente, hacia las Américas, el mercado, el posicionamiento de las exportaciones austriacas es todavía bien pequeña. Bueno, también siempre se busca nichos de mercado y tratar en rubros tener, si es posible, liderazgo mundial. Bueno, quizás también en este momento el sector terciario es el 70% de fuente de empleo y el primario es solamente el 1.3%. Austria entró como miembro de la Unión Europea en 1995. Hubo una votación popular y con dos terceros de la población aceptaron ser miembro de la Unión Europea. Como país de la Unión Europea, uno delega muchas partes de la legislación al común de la Unión Europea. Dos terceros partes de la legislación ahorita es de la Unión Europea. La unión de euros, las países que usan como moneda en común el euro, son solamente, en este momento, 19 países. Y el mercado de estos son 340 millones de habitantes. Austria también pertenece al mercado de Schengen y significa tener fronteras libres entre sí. Solamente las fronteras exteriores están controladas. La OECD publicó informaciones sobre el crecimiento del BPI. Austria, como usted lo ve, en comparación de China, no hay nadie que tiene cifras como China, pero Austria tiene en comparación de la eurozona liger mayor o casi igual. Evaluación BPI. Bueno, en 2009, 2007, 2008, 2009, fueron los años de la crisis mundial. Había una caída, pero hay una plena recuperación. Tasa de desempleo. Por ese caso, Austria en alemán se llama Österreich. Entonces, el segundo de la izquierda, esto es Austria, se han puesto en alemán acá, ¿no? Entonces, la EU tiene 9.8 de tasa de desempleo, porque lamentablemente hay países, especialmente en el sur de la Unión Europea, que tienen tasa de desempleo muy alto. Tienen problemas estructurales todavía que están ya superándose. Pero Austria está en una posición bastante buena. El destino de las exportaciones de Austria hacia el mundo son. El mercado más importante es la Unión Europea. Casi el 70% va en el mercado europeo. Y, bueno, no lo voy a leer a todas las cifras, porque ustedes lo ven, lo importante es con Sudamérica, solamente 2% de las exportaciones austriacas llegan a Latinoamérica. Y las orígenes de importaciones, también el 70% viene de la Comunidad Europea, pero solamente el 1% de la importación de Austria vienen de las Américas. De Sudamérica, perdón. Porque si sumamos las Américas, llegamos a 5.5%. Bueno, las tendencias sobre las exportaciones de importaciones ven que la diferencia no es marcada, ¿ya? Y había un solo año donde estaba casi, no, en 2007 estaba ligeramente mejor las exportaciones de gas e importaciones. Siempre queda un déficit comercial. Bueno, ¿qué productos exporta Austria mayoritariamente? ¿Maquinarias? Con casi un cuarto de las exportaciones. Acá aparece vehículo de transporte. No existe ninguna empresa internacional de autos o camiones austríacas. Había uno de tractores, había de camiones, pero estos fueron comprados con la integración europea por las empresas grandes. Pero Austria ofrece piezas para la industria automotriz. Por ejemplo, gran parte de los motores de BMW se produce en Austria. Después hay grandes empresas alemanas que fabrican sus vehículos MAN, lo montan final en Austria. Porque ellos compran unas plantas y lo hacen después, lo terminan en Austria. Inclusive, en el año pasado, es una exportación alemana, había camiones de porta tropas y de transporte que compró el ejército. Eso ayudaron muchísimo. No estoy haciendo publicidad ahorita por los alemanes, pero los vehículos han publicado mucho, pero la plataforma, el montaje final fue gran parte en Austria. Después, productos farmacéuticos, hierro y zinc y productos metalúrgicos, metálicos y las otras cosas que ustedes ven en el círculo. Desarrollo de servicios, las exposiciones de servicios son mucho más grandes que las importaciones. Las, llegan casi mínimo un tercio más, a veces hay hasta el doble de las exportaciones que las importaciones. ¿Y cómo se define esto? Yo creo que Perú tendría las mismas opciones, porque la gran parte de exportación de los servicios de Austria es el turismo. Viena, varios años fue declarado la ciudad por elección de los turistas, de los extranjeros, la ciudad de mayor nivel de vida en el mundo. Ya son varios años seguidos que el Viena es de número uno. Después, transporte y otro servicio relacionado para la empresa. Ahorita, la situación de América. Las exportaciones en rojo y las importaciones en azul, gris, hubo una diferencia marcada que en este momento se cierra porque las materias primas crecen, suben de valor y por lo tanto las exportaciones están subiendo y se cierra, se acorta la brecha. Esto es en los países sudamericanos. Perú es el país que tiene el intercambio para Austria más equilibrado. Tiene una mejor cifra de exportaciones austriacas hacia el Perú, pero si usted ve en comparación de otros países, la importación es bastante parecida. ¿Qué cosas exportamos mayormente? Importamos mayormente desde Sudamérica y el Perú son alimentos, materias primas y productos manufacturados. Con esto ya llegamos al dos, tres a la parte de las exportaciones y después hay varios otros rubros que ustedes pueden ver en las cifras en la pantalla. Exportaciones, mayormente son también maquinaria, equipos para vehículos, productos químicos, productos manufactureros, después bebidas de tabaco, materias primas, alimentos, etc. Actualmente tenemos 15 empresas austriacas que tienen una sucursal en el Perú, pero solamente para más que 100 representantes. Entonces, gran parte de las empresas austriacas son pequeñas y se aprovechan de tener una red de distribuidores y compradores directamente de acá. Perú exporta mayormente frutas, zinc a Austria y Austria, como he dicho antes, maquinarias y vehículos o piezas de vehículos. Un poco sobre la organización. La Cámara de Comercio de Austria es una organización de cualquier persona, sea natural o jurídica, que entra a hacer cualquier negocio, puede ser un abogado, puede ser cualquier estudio de contable, es automáticamente miembro de la Cámara de Comercio. Por lo tanto, a través de una parte del IGB, se paga esta organización y ellos tienen, por lo tanto, derecho al uso de esto. Y hay una organización, porque Austria es un Estado federal, y en cada Estado federal hay una Cámara de Comercio local, del Estado federal, y existe una organización que fomenta a todos, que es Sema Advantage Austria, es para que vean las exportaciones. La función de esta oficina es promover las exportaciones austriacas. Damos ayuda a los importadores también, pero realmente está creada y diseñada para promover las exportaciones austriacas. Tenemos 110 oficinas en 70 países. Claro, hay países como China y otros que tienen varios, o en Alemania también, no es solamente en Berlín, sino tienen varias ciudades de los países más importantes, tenemos oficinas. Hay 800 empleados, de 80 nacionalidades, 70 lenguas maternas, y hay una cantidad importante de eventos, ferias, presentaciones, comisiones comerciales, etcétera. Ahorita ven el desarrollo del 2000 hasta el 2018. Más o menos 12.500 empresas exportadoras, en solamente 18 años subió a más de 60.000 empresas. Esto es el esfuerzo de nuestra organización, acompañado por el interés de la empresa de salirse al mercado afuera. Hay plataformas, en la página web le vamos a alcanzar links también, porque si le pongo un link acá no tiene mayores usos, pero a través de la plataforma que va a ser publicada ustedes van a ver links para llegar a nuestras oficinas. Ok, estamos en redes sociales, publicaciones electrónicas, hacemos revistas, hay revistas especializadas que hablan de ciertos segmentos de mercado, eventos, consultoría, etcétera. Uno se llama Fresh View, no tiene nada que ver con comida o algo realmente fruto, fresco, sino son revistas frescas de segundos sectores económicos. Hay energía, transporte, madera, etcétera. Hay sectores que hacen después una presentación de la industria austriaca y las empresas que son parte de este rubro. Pues Atlantic Austria ayuda en la presentación en el extranjero, en ferias, hace, como he dicho en antes, misiones grupales y establece rey de empresas austriacas y extranjeras. Otras plataformas, yo creo que esto ya lo pongo a dejar así. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.